Sí, definitivamente no tiene nada que ver con vanidad, no tiene nada que ver con que sean superficiales, simplemente que estas personas que padecen este tipo de enfermedades, número uno, de hecho debe de ser, este tipo de trastorno debe ser intervenido por psicología, por psiquiatría y por nutrición. Ok, está totalmente relacionado con enfermedad mental, ok, entonces se tiene que cambiar fuera de vanidad o de tanto la preocupación de tanto de la comida, son aspectos psicológicos que se vienen arrastrando de, no de ahorita, sino de desde la niñez tal vez, ok, entonces que un factor desencadenante, es decir, ya vienen muchas cositas, muchas cositas y de repente, ¿qué es lo que hace que se desencadene? Bueno, justo por eso es tan común que se presente en la adolescencia, precisamente por ese cambio que hay, entonces, o también un factor desencadenante puede ser, ay, que la pérdida de algún familiar, el abuso sexual o intento de abuso sexual, está muy relacionado con desencadenar anorexia nerviosa, este, el, pues te digo, la muerte de algún familiar o la falta de, 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 la necesidad de tener algo o de, o de, sí, de querer algo y que no lo puedas tener, entonces son, son factores que desencadenan la enfermedad, pero no significa que, ay, eso lo, eso lo causó, no es la causa, la causa, de hecho es multifactorial, son muchos factores los que intervienen para poder que se presente el trastorno y es totalmente psicológico, o sea... como dice, usted mencionó, distorsión de, de cómo se perciben ellos mismos, es, es psicológico, al momento que ellos se ven en el espejo, no, no se reconocen. La, la figura, o sea, pero es a nivel, eh, de, ¿cómo te diré? De, de neurotransmitores, o sea, es a nivel de sistema nervioso, este, ahí tiene mucho que ver psiquiatría, ¿sí? Por eso psiquiatría, ¿por qué? Sí, porque realmente, realmente sí se ven, o sea, sí se ven gordas, o sea, hay una distorsión, no es de que no se vean, o sea, que no se reconozcan, sí, sí, pero es distorsión, que están muy delgadas, pero se ven, ajá, se ven gordas, ok, este, pero eso nada más pasa en la anorexia, en los otros no. Solamente en la anorexia, y por eso interviene en la psiquiatría, para compensar, con hormonas puede ser, o... No, con tratamiento psiquiátrico, este, fármacos, o sea, pero no, ajá, no, no son, son diferentes, dependiendo del trastorno, dependiendo del diagnóstico, se utilizan los diferentes fármacos psiquiátricos, ¿no? Bueno, ¿cómo podría superar el trastorno? ¿Es algo que puede llegar al momento que, ah, ya estoy curado de anorexia, bulimia, o es un tratamiento de por vida, todo el tiempo va a tener este trastorno? Sí, ¿cómo te diré? Es difícil, es muy bajo el porcentaje el que realmente se cura. No supera. No supera. Y de hecho el tratamiento, este, es de vigilancia, la literatura maneja de cinco años, ¿sí? Este, por ejemplo, si acudes, cuando un paciente requiere internamiento, o sea, de hecho está muy parecido, parecido, más no es lo mismo al tratamiento de adicciones, ¿sí? Pero no, el manejo es, el manejo es totalmente diferente, pero me refiero a que muchas veces sí se tiene, es recomendable, y parte del tratamiento, sacarlo del núcleo, este, donde vive e internarlo, ¿verdad? Internarse ese paciente, este, lo ideal, depende del caso, ¿verdad? Pero la literatura maneja que unos tres meses de internamiento de 24 horas, este, o bien puede ser, o sea, y ya después de ahí, este, internamiento de mediodía, y ya después de ahí, en consulta externa, visitando los, en consulta externa, de dos veces por semana, y poco a poco irse alargando las consultas. Me imagino que, que esto del internamiento es en casos extremos, o puede ser algo voluntario de que el paciente ya, yo sé que tengo un problema, que lo acepte, ¿no? Y, y él decida internarse, o, o no es por su voluntad. No, tiene que ser por su voluntad. Tiene que ser por su voluntad. Sí. Sí, tiene que ser con su voluntad, por su voluntad, este, si es menor de edad, obviamente con el consentimiento de los padres, pero aún así, aunque sea menor de edad, debe estar dispuesto a la persona. Si cuando es mayor de edad, pues tú, todavía con más edad, y nadie la puede obligar, este, a internarse a la fuerza. Inclusive, te digo, por lo menos aquí no aceptamos, este, si la paciente no está dispuesta, aunque sea menor de edad, no se interna. Sí. Y te, y te digo, depende del, depende del pronóstico, depende del pronóstico de la, de la paciente, pues se, se, se da ese tipo de tratamiento. No todos los pacientes necesitan el internamiento a 24 horas. O sea, hay pacientes que le llamamos internamiento de medio día porque nada más pasan, realizan aquí comida, este, o sea, comida, eh, eh, se quedan desde las 2 hasta las 9 de la noche. Monitoriados. Ajá, entonces, que si están aquí como que en vicio toda la tarde, pero no duermen aquí y ni están en la mañana, ¿sí? O, o bien, nada más se puede citar en la consulta externa, ¿sí? Pero lo que sí, sin duda he visto muchísimo, muchísimo más avance en los pacientes que, que son más, que están más, eh, en internamiento, pues, o sea, ya sea de mediodía o de 24 horas, pero que sí estén más tiempo. Sí, porque imagino que al momento que ven algún problema, ustedes van y le dan el apoyo inmediatamente, pues, están monitoreando todas las, las actividades. Identificando, ajá, y identificando áreas de oportunidad, o sea, si vemos algo que hay que reforzar, pues ahí lo, ya lo, lo trabajamos y de igual manera es muchísima comunicación entre los, el equipo, este, el equipo, porque es, no, nada, por lo menos en esta clínica, este, son, son, son muchos los terapeutas, psicólogos, este, de nutrición, de nutrióloga soy yo nada más y hay un psiquiatra, este, pero, pero psicología sí son muchas, sí son muchas. Pues, este problema yo veo que es muy personal, ¿no? El, el tener mejoría, obviamente depende del paciente, pero la familia, ¿qué, qué tanto puede influir en el mejor? Muchísimo, muchísimo, de hecho, aquí involucramos a la familia, cuando está la paciente enferma, generalmente la, la familia también necesita apoyo, o sea, este, necesita, involucramos a, a, a los, a los, a los, de hecho, a los padres de familia de lleno, ¿sí? Sí, y si se, ajá, sí, se puede, este, también involucrarse hermanos, ¿sí? Pero los padres de familia son un pilar, este, son muy, es un punto muy importante, ¿sí? Entonces, es, también se le, si, ellos acuden a terapias, este, familiares o de pareja o individuales, sí, porque muchas veces para poder ayudar a alguien a salir de un problema tendrás que... Como dice usted, reforzar esas áreas de oportunidad, cuando, por algo bueno, que los papás también lleguen los padres y, y refuerzan esas actitudes, ¿no? Ajá, o, o también que para poder ayudar al, al, al paciente con trastorno, este, también, muchas veces los, como padres pueden tener algunas cositas que se tengan que arreglar, este, pero de manera individual, o sea, de manera personal, o sea, superar ellos mismos sus propios problemas para que de esa manera puedan, este, transmitir cierta fortaleza o esa ayuda a, a sus hijos, porque muchas veces, si, quieren ayudarlos, pero, pues, no están bien ellos, entonces, ¿cómo vas a poder sacar, ajá? ¿Cómo puedes, este, sacar adelante si... Sí, porque tienen que estar bien ellos para poder ayudar a otra persona. No, no, o sea, no precisamente que tengan que estar bien, sino que se trata de ayudarles para, para darles, este, fortaleza y que esa fortaleza se pueda transmitir a los hijos, y que, y que, y que no dejen el tratamiento a la, a, ajá, a la mitad, que se, que se termine. Porque imagino que, que la familia, pues, tiene mucho que ver, entonces, también puede haber actitudes o situaciones del hogar que, que... Con enfermedad mental, ¿ok? Entonces, eh, se tienen que cambiar, fuera de vanidad o de, o tanto la preocupación de, tanto de la comida, es, son aspectos psicológicos que se vienen arrastrando de, no de ahorita, sino de, mmm, desde la niñez tal vez, ¿ok? Entonces, que un factor desencadenante, es decir, ya vienen muchas cositas, muchas cositas, y de repente, ¿qué es lo que hace que se desencadene? Bueno, justo por eso es tan común que se presente en la adolescencia, precisamente por ese, ese cambio que hay, entonces, eh, o también en, en la, eh, un factor desencadenante puede ser, ay, que la pérdida de algún familiar, el abuso, el abuso sexual o intento de abuso sexual, está muy relacionado con desencadenar anorexia nerviosa. Este, el, pues te digo, la muerte de algún familiar o, 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 o la falta de, 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 que, la necesidad de tener algo o de, o de, sí, de querer algo y que no lo puedas tener, entonces, son, son factores que desencadenan la enfermedad, pero no significa que, ay, eso lo, eso lo causó, no es la causa, la causa, la, de hecho es multifactorial, son muchos factores los que intervienen para poder que se presente el trastorno, y es totalmente psicológico, o sea. Como, como dice usted, mencionó, distorsión de, de cómo se perciben ellos mismos, es, es psicológico, al momento que ellos se ven, eh, en el espejo, no, no se reconocen. La, la figura, o sea, pero es a nivel, eh, de, de, ¿cómo te diré? De neurotransmitores, o sea, es a nivel de sistema nervioso, este, ahí tiene mucho que ver psiquiatría, ¿sí? Por eso psiquiatría, ¿por qué? Sí, porque realmente, realmente sí se ven, o sea, sí se ven gordos, o sea, hay una distorsión, no es de que no se vean, o sea, que no se reconozcan, sí, sí, pero es distorsión, que están muy delgadas, pero se ven, ajá, se ven gordas, ok. Este, pero eso nada más pasa en la anorexia, en los otros no. ¿Solamente en la anorexia? Y por eso interviene en la psiquiatría, para compensar, ¿con hormonas puede ser, o...? No, con tratamiento psiquiátrico, este, eh, fármacos, o sea, pero no, ajá, no, no son, son diferentes, dependiendo del trastorno, dependiendo del diagnóstico, se utilizan los diferentes fármacos psiquiátricos, ¿no? Bueno, ¿cómo podría superar el trastorno? ¿Es algo que puede llegar al momento que, ah, ya estoy curado de anorexia, bulimia, o es un tratamiento de por vida, todo el tiempo va a tener este trastorno? Sí, como te diré, es difícil, es, es muy bajo el porcentaje el que realmente se cura. No supera. No supera. Y de hecho el tratamiento, este, es de vigilancia, la literatura maneja de cinco años, ¿sí? Este, por ejemplo, si acudes, cuando un paciente requiere internamiento, o sea, de hecho está muy parecido, parecido, más no es lo mismo al tratamiento de adicciones, ¿sí? Pero no, el manejo es, el manejo es totalmente diferente, pero me refiero a que muchas veces sí se tiene, es recomendable, y parte del tratamiento, sacarlo del núcleo, este, donde vive e internarlo, ¿verdad? Internarse ese paciente, este, lo ideal, depende del caso, ¿verdad? Pero la literatura maneja que unos tres meses de internamiento de 24 horas, este, o bien puede ser, o sea, y ya después de ahí, este, internamiento de mediodía, y ya después de ahí, en consulta externa, visitándolos en consulta externa de dos veces por semana, y poco a poco irse alargando las consultas. Me imagino que, que esto del internamiento es en casos extremos, o puede ser algo voluntario de que el paciente diga, yo sé que tengo un problema, que lo acepten hoy, y él decida internarse, o no es por su voluntad. No, tiene que ser por su voluntad. Tiene que ser por su voluntad. Sí, sí, tiene que ser por su voluntad, este, si es menor de edad, obviamente con el consentimiento de los padres, pero aún así, aunque sea menor de edad, debe estar dispuesto a la persona. Si cuando es mayor de edad, pues todavía con más edad, y nadie la puede obligar, este, a internarse a la fuerza, e inclusive, este, digo, por lo menos aquí no aceptamos, este, si la paciente no está dispuesta, aunque sea menor de edad, no se interna. So, ok. Y te, y te digo, depende del, depende del pronóstico, depende del pronóstico de la, de la paciente, pues se, se, se da ese tipo de tratamiento. No todos los pacientes necesitan el internamiento a 24 horas, o sea, hay pacientes que le llamamos internamiento de mediodía, porque nada más pasan, realizan aquí comida, este, o sea, comida, este, quedan desde las 2 hasta las 9 de la noche. Monitoriados. Ajá, entonces, que si están aquí como que, dice, toda la tarde, pero no duermen aquí y ni están en la mañana, sí, o, o bien, nada más se podía citar en la consulta externa, sí, pero lo que sí, sin duda, he visto muchísimo, muchísimo más avance en los pacientes que, que son más, que están más en internamiento, pues, o sea, ya sea de mediodía o de 24 horas, pero que sí estén más tiempo. Sí, porque imagino que al momento que ven algún problema, ustedes van y le dan el apoyo, inmediatamente, pues, están monitoreando todas las, las actividades. Identificando, ajá, y de, y identificando áreas de oportunidad, o sea, si vemos algo que, que, que hay que reforzar, pues, ahí lo, ya lo, lo, lo trabajamos y, y de igual manera, es muchísima comunicación entre los, el equipo, este, el equipo, porque es, no, una, por lo menos en esta clínica, este, son, son muchos los terapeutas, psicólogos, este, de nutrición, de nutriólogos soy yo nada más y hay un psiquiatra, este, pero, pero psicología, sí, sí, son muchos, sí, son muchos. Pues, este problema, yo veo que es muy personal, ¿no? El, el, el tener mejoría, obviamente, depende del paciente, pero, la familia, ¿qué, qué tanto puede influir en el, en el, en la mejora? Sí, muchísimo, 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 de hecho, aquí involucramos a la familia, cuando está la paciente enferma, generalmente la, la familia también necesita apoyo, o sea, este, necesita, involucramos a, a, a los, a los, de hecho, a los padres de familia de lleno, ¿sí? Sí, y si se, ajá, sí, se puede, este, también involucrarse hermanos, ¿sí? Pero los padres de familia es, son un pilar, este, son muy, es un punto muy importante, ¿sí? Entonces, es, también se le, ellos acuden a terapias, este, familiares, o de pareja, o, o individuales, sí, porque muchas veces, para poder ayudar a alguien a salir de un problema, tendrás que... Como dice usted, reforzar, esas áreas de oportunidad, cuando, por algo bueno, que los papás también, lleguen los padres y, y refuercen esas actitudes, ¿sí? O, o también que, para poder ayudar al, al, al paciente con trastorno, este, también, muchas veces, los, como padres, pueden tener algunas cositas que se tengan que arreglar, este, pero de manera individual, o sea, de manera personal, o sea, superar ellos mismos sus propios problemas para que de esa manera puedan, este, transmitir cierta fortaleza o esa ayuda a, a sus hijos, porque muchas veces, si quieren ayudarlos, pero, pues, no están bien ellos, entonces, ¿cómo vas a poder sacar, ajá? ¿Cómo puedes, este, sacar adelante ese hijo? Sí, porque tienen que estar bien ellos para poder ayudar a otra persona. No, 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 no precisamente que tengan que estar bien, sino que se trata de ayudarles para, para darles, este, fortaleza y que esa fortaleza se pueda transmitir a los hijos, y que, y que, y que no dejen el tratamiento a la, a, ajá, a la mitad, que se, que se termine. Porque imagino que, que la familia, pues, tiene mucho que ver, entonces, también puede haber actitudes o situaciones del hogar que, que...